Un video de seguridad muestra el momento en que muere ahogado uno de los escoltas del secretario de gobierno de Guanajuato, en México. Saltó de una plataforma de clavados a una piscina, pero no salió a flote. Cuando lo sacaron ya estaba muerto. Sucedió durante un ejercicio de adiestramiento y ahora la familia del escolta acusa al encargado de obligarlo a saltar a pesar de que no sabía nadar. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.